¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Gameplay de Battlefield 4. Vamos a hablar de un par de cositas, vamos a hablar sobre la pretemporada y la transición a la nueva temporada del canal, chicos. Sabemos que he acabado Pokémon Blanco después de esta maratón de Navidad que me ha encantado. Muchas, muchas gracias a todos los que habéis estado en esa serie de Pokémon Blanco, la verdad. Hemos sido casi mil continuamente en todos los streamings que subía por la mañana, por la tarde, por la noche. La verdad es que millones, millones de gracias, me cago en la cona. Y bueno, pues hay que hablar de esa transición, ¿no? Esa pretemporada. He subido a las 4 de la tarde un vídeo de Scribblenauts, si no lo habéis visto, bastante divertido, la verdad. Y es súper curioso, hay ese Rayquaza contra Kyogre, contra Groudon, la verdad es que es un puto... puto love, sinceramente. Más otras cosas, con esa cara del click, en fin. Lo dejaré por aquí arriba o por la descripción, porque la verdad es que es bastante interesante. En fin, como os digo, voy a empezar nuevas series del canal. Sabéis que voy a empezar Pokémon y Nudlock, en el cual os gustó... Bueno, me gustaría comentaros un par de cositas sobre esa serie de Pokémon y Nudlock. La primera de todas es que es un Nudlock, como bien sabéis. Y si pierdo o si fallo en lo que viene siendo el reto Nudlock, me gustaría hacer algo. Algo en plan de que si pierdo, pues tengo que hacer alguna cosa y grabarme haciendo esa cosa, algo así por el estilo. No sé, más o menos... Bueno, realmente es que no sé qué hacer, sinceramente. Pero bueno, supongo que abajo en los comentarios tendréis alguna idea original, simple, no tan de hijos de puta, porque os conozco, me cago en la cona. Pero seguro que a alguien se le ocurre algo. Supongo que haré un videoblog antes de empezar la serie de Pokémon y Nudlock diciendo que es lo que haré, o al principio de la primera parte de Nudlock, algo así. Algo que haré si pierdo el Nudlock. Espero no perderlo, así me obligo a mí mismo, a mi propia persona, me obligo a aprenderme los tipos, a saber los ataques, a saberme a levelear bien, cosas así que... Coño, además es que me apetece. Pokémon y Nudlock, sabemos que la sexta generación es bastante difícil si no manejas el repartir experiencia. Es decir, si no utilizas el repartir experiencia, el juego aumenta considerablemente su dificultad. Y si esto lo sumas de que es un Nudlock y aparte no puedes perder el tiempo leveleando Pokémon continuamente, porque si no, los episodios serían bastante aburridos. Pues eso hace que el juego sea la mar de interesante y que probablemente a muchos de vosotros os empiece y os encante que me veáis verme jugar. Ya veremos a ver, chicos, si me lo paso o no me lo paso. Podéis apostar aquí abajo en los comentarios si me lo voy a pasar o si no me lo voy a pasar. Como digo, Pokémon y Nudlock será una de las series que empezaré, no sé si el sábado, el domingo o ya la semana que viene, no lo sé exactamente, pero la empezaré a preparar en poco. Así que tranquilidad, chicos, tranquilidad. Y otra de mis series que me gustaría empezar va a ser una serie de mods en Minecraft. He estado preparando unos cuantos mods y pronto tendréis más noticias sobre esta serie, pero tengo ganas. Me apetece, y os preguntaré por Twitter probablemente, que me apetece subir algo de Minecraft, pero en plan no súper difícil. Es decir, no tirarme media hora cogiendo pociones y haciendo cosas así, sino algo simple. En plan, tenemos que ir a esa pirámide, tenemos que ir a no sé dónde, tenemos que matar a no sé quién, coger cosas para hacernos una gran casa. Cosas así que sean rapiditas, que sean guays, yo creo que sería lo perfecto. Así que nada, a priori van a ser esas series, Pokémon y Nuzlocke y Minecraft, pero Minecraft será probablemente cada dos días. Y en ese día, a las 8 de la tarde, subiré un vídeo especial, es cosa así que tengo también muchas ganas de hacer. Pues probablemente haga algo con otros youtubers, ya veréis, bueno, ya tendréis noticias pronto, chicos, pero tengo ganas de enseñároslo, pero todavía no, todavía no es el momento. Así que nada, como veis aquí está ya Battlefield 4, si queréis más Battlefield 4 tendréis en mi canal de Twitch, que ha empezado a hacer streamings de Twitch. Aquí abajo en la descripción la tendréis y, no sé, casi todas las tardes o por la noche empezaré a hacer directos de cualquier juego, de Tomb Raider, del Assassin's Creed. Normalmente los juegos que juego en solitario, callado, pues los voy a streamear y si tengo que hablar, pues abro un poquito, pero bueno, ahí lo veis para que vayáis viendo. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado este videoblog, este gameplay comentado. Podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, los comentarios sobre lo que he dicho y nada más. Suscribid si no estáis suscritos y venga, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!